No sé si alcanzan los minutos, no sé si alcanzará la vida Para decirte tantas cosas, que quiero yo decirte en vida No sé si yo tendré el tiempo, es mucho lo que llevo dentro Pero me arriesgo en el intento, porque me enamoré de ti Yo sé que puedo ser quien beba de tu piel, quien excite en tu cuerpo Saboreando tus besos me eriza la piel, solo de pensar en eso Ven y háblale a mi corazón, que a mi no me quiera escuchar Se pasa acelerado en ti, no deja de pensar Ven y háblale a mi corazón, que no ha parado de temblar Y te siente cada minuto, así nadie amará jamás Baila tu cumbia, cumbia Sigo esperando ese tiempo, soñando con ese momento Y voy navegando entre nubes, hasta llegar a tu balcón Rompiendo todos los esquemas, amante de telenovela Hasta la noche llega el día, y yo muero por estar con vos Yo sé que puedo ser quien beba de tu piel, quien excite en tu cuerpo Saboreando tus besos me eriza la piel, solo de pensar en eso Ven y háblale a mi corazón, que a mi no me quiera escuchar Se pasa acelerado en ti, no deja de pensar Ven y háblale a mi corazón, que no ha parado de temblar Y te siente cada minuto, así nadie amará jamás Piedra Buena Producciones Y RB Record ¡Ok!